Por eso también en la Cámara de Diputados, en el Senado, los bloques de legisladores a favor de ese modelo, contrario al interés nacional. Imagínense que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica para favorecer a las empresas particulares, los legisladores, representantes supuestos del pueblo de México. Eso es lo que está en el fondo y por eso se le enojo, pero pues vamos adelante.